Últimas noticias de los Estados Unidos. Israel tiene una nueva arma invisible. Ya les daremos más detalles. Opinen sobre esta información. Bienvenidos, amigos, a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, acá pueden obtener información de última hora sobre el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta información que, amigos, viene a revolucionar lo que está relacionado con la tecnología bélica. Y es que Israel, ya sabemos que desde hace muchísimo tiempo, este país viene invirtiendo en alta tecnología, sobre todo para estos fines bélicos. Ha desarrollado un potente equipo capaz de neutralizar diferentes tecnologías que existan por parte del enemigo en un enfrentamiento bélico. Pues no se trata de un equipo convencional como los que estamos acostumbrados a ver, sino que se está usando la más alta tecnología y ya les vamos a explicar. Pues bien, amigos, este equipo que se está diseñando en Israel por parte de una industria que le ha colocado como nombre Scorpios, realmente puede dañar aviones, puede dañar drones, puede afectar otros cohetes y otros equipos con su condición de protección blanda. Esto se debe a que son desarrollados a partir de la energía electromagnética para poder funcionar. De acuerdo con Gideon Fusti, quien es director de marketing de la empresa contratista israelí que está desarrollando esta tecnología, cuyo nombre es Israel Aerospace Industries, el objetivo de este equipo que se denomina Scorpios es perjudicar los sensores electrónicos, la navegación, el radar y otras operaciones electrónicas del enemigo mediante la entrega de haces de energía concentrados en un rango confinado. Esto, amigos, ofrece una gran ventaja frente a otros equipos que se han utilizado anteriormente con fines bélicos electromagnéticos, pues solo transmiten haces a un objetivo específico en lugar de interferir con objetivos inesperados. Entonces, amigos, este es un equipo que no envía cohetes, que no produce estallidos, no es un sistema de ataque duro, afirmó este empresario, sino que realmente es un equipo muy eficaz para inutilizar sistemas enemigos. Y además, amigos, se ha señalado que es el primero capaz de detectar cualquier cosa en el cielo y dirigirse a múltiples objetivos en diferentes direcciones al mismo tiempo y en diferentes frecuencias. Todo esto lo hace de manera simultánea. Imagínense la capacidad que puede tener este equipo en medio de un conflicto bélico. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.